Y pa' empezar este corrido O amandar a saludar A esos plebes aguerridos Que no se saben bajar Los morros nunca andan a solas Y ni presumen de charolas Para charolas de Tecate Para poderse entonar Y pa' quitarles una duda Y en la fortuna nací Y por si no me entendieron De las ruedas hoy de ahí Ya me conoce mucha gente Conmigo tienen buen ambiente Y nunca los dejó morir Y para huevos los que porto Ya lo he demostrado Y si con mi hermano por un lado Y el viejo siempre está ahí Y al que se ha pasado de verga La barredora está muy cerca Los pilotes, la comanda Han demostrado está eso sí Y hasta la cima con la rueda de récord Compachino Que no se les olvide mi gente No estamos solos Somos un equipo Compachapoy Y son pilotes, pajaritos Huelen muertos o algo así No les dejaré más clave Se me van a confundir Y ni se las hagan de pedo Porque los plebes son culeros Y con paredes toparán Dicen que son mafia en baica Y equivocados están Y estos jóvenes muchachos Que en la cuadra mirarán Por ahí dicen que hay una liebre Que saltas y desobedecen Detrás de todo está la suerte Que el destino te va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!